100 bienvenidos a una nueva historia de este su canal hoy vamos a recordar la evolución de la SUV que más se comercializa de Honda la CR-V así que pónganse cómodos y no olviden suscribirse este SUV compacta llegaría inicialmente al mercado japonés a finales de 1995 siendo el primer vehículo de este tipo en ser desarrollado completamente por Honda con un diseño inspirado en los zapatos de trekking y según la marca su nombre serían las iniciales de vehículo compacto recreacional o vehículo de paseo cómodo al parecer ni la compañía sabía el significado de sus iniciales ya que ambas definiciones eran utilizadas por la marca en la publicidad y folletos de esta nueva SUV siendo construido sobre la misma plataforma del Honda Civic con el que compartiría muchos de sus elementos contando con una carrocería monocasco con suspensión independiente en las cuatro ruedas de doble brazo oscilante, frenos de disco en la parte delantera y de tambor para el eje trasero rines de 15 pulgadas, una dirección asistida, motor transversal e inicialmente sólo contaría con sistema de tracción inteligente a las cuatro ruedas con doble bomba a tiempo real que le permitiría acoplar la tracción a las cuatro ruedas de manera automática en caso de que el eje delantero perdiera tracción y de igual manera se desacoplaría de manera automática cuando ya no se requiriera en cuanto a sus dimensiones contaría con una distancia entre ejes de 2.62 metros una longitud de 4.52 metros un ancho de 1.75 metros y una altura de 1.70 metros por lo que esta CR-V sería ligeramente más grande que la Toyota Radford su competidora más directa y de origen japonés otras características de este modelo sería que montaría la llanta de refacción sobre la parte de abajo del portón trasero el cual se abriría de manera lateral mientras que el cristal lo haría de manera vertical dentro de su maletero contaría con un compartimiento con una cubierta que se podría convertir en una mesa de picnic mientras que el asiento del pasajero contaría con una pequeña repisa o mesa plegable con portavasos montaría un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros de doble árbol de levas que presumiría de ser tan compacto y ligero como un motor de 1.6 litros entregando 126 caballos de fuerza y 133 libras-pie de torque acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades o una automática de cuatro cambios con palanca montada en la columna de dirección para Norteamérica esta SUV sería presentada en el Salón de Automóvil de Chicago de 1996 inicialmente estaría disponible solo con un modelo en la mayoría de los mercados la LX contando de serie con parachoques, molduras y pasos de ruedas en color negro rines de acero, barras de protección laterales, bolsas de aire para conductor y pasajero equipo eléctrico, control crucero, aire acondicionado, vestiduras en tela asientos traseros abatibles a ras de suelo y volante con ajuste de altura opcionalmente y dependiendo el mercado ofrecería los frenos con sistema antibloqueo rines de aleación, un quemacocos, cubierta rígida para la llanta de refacción estribos laterales, barras en el techo, un estéreo con reproductor de CD y muchas opciones más Cabe mencionar que el modelo para los Estados Unidos recibiría ligeros cambios comparado con los modelos comercializados en el resto de los mercados, como lo fue una parrilla completamente negra, mientras que para Japón y en otros mercados la parrilla contaría con un borde cromado además para los Estados Unidos inicialmente solo estaría disponible con la caja automática Durante 1996 Miugge en la división de alto desempeño de Honda presentaría una CR-V concepto con varias mejoras no solo estéticas también en la suspensión, sistema de escape, frenos y más Ya para 1998 la compañía lanzaría una opción más equipada denominada EX que incluiría de serie Rines de aleación, frenos con sistema ABS, entradas sin llave y equipo de sonido con reproductor de CD Además ya estaría disponible solo la tracción delantera con el modelo de entrada Mientras que para Estados Unidos también estaría disponible la caja manual Para 1999 y tras las quejas y críticas por la falta de potencia del motor de la CR-V Este recibiría algunas mejoras, lo que le permitiría entregar hasta 146 caballos de fuerza pero conservando su torque Además la transmisión automática recibiría la sobremarcha En su interior este SUV recibiría algunas adiciones como lo serían un reposabrazos para el asiento del pasajero nuevos interruptores iluminados para las ventanas y portavasos para los asientos traseros montados en los paneles de las puertas Para el año 2000 la Honda CR-V recibiría una ligera renovación con nuevos parachoques disponibles ya al color de la carrocería en la mayoría de los modelos junto con una nueva antena de radio montada en la parte trasera del techo Todos estos cambios el modelo comercializado en Norteamérica no los recibiría Pero para el año 2001 una nueva versión sería presentada la SE o Special Edition Que incluía vestiduras en piel La parte superior de los parachoques al color de la carrocería al igual que las molduras, cubierta de espejos, manijas y la cubierta de la llanta de refacción La primera generación de la Honda CR-V estaría en producción hasta el año 2001 Modelo que Honda rápidamente colocaría en gran parte de los mercados alrededor del mundo Desde Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia y hasta el sureste asiático donde también se llegaría a ensamblar como en Filipinas, Indonesia y Tailandia Al igual que en Inglaterra, donde era ensamblada para la mayoría de los mercados europeos Generación que recibiera una calificación de marginal en las pruebas de choque en los Estados Unidos Teniendo como principal defecto la seguridad para la cabeza del conductor Para finales del 2001 sería presentada la segunda generación de este SUV llegando a los mercados ya como modelo 2002 Conservando su forma de zapatito, pero con un diseño más moderno Basada en el Honda Civic de séptima generación presumiendo de una carrocería mucho más rígida Y aunque conservaría su distancia entre ejes tendría un ligero incremento en su longitud En cuanto a lo ancho y altura, la diferencia sería mínima Esta segunda generación contaría con una suspensión delantera independiente de tipo McPherson Y trasera multibrazo de doble horquilla Con barra estabilizadora y frenos de disco en ambos ejes Montando llantas de 15 pulgadas Disponible con solo tracción delantera o en las cuatro ruedas Otras características de este nuevo modelo Serían un portón trasero de una sola pieza Que se abriría de manera lateral Pero con un cristal que se podría abrir de manera vertical Y se iría contando con su llanta de refacción Montada sobre la puerta del maletero Ofreciendo además su singular mesa de picnic Mientras que su freno de mano se encontraría de manera vertical Y la segunda fila de asientos se podría recorrer y abatir hacia el frente Para dejar un área de carga casi completamente plana La Honda CR-V de segunda generación Llegaría a estar disponible con distintas motorizaciones Todo dependería del mercado al que fuera dirigida Para Norteamérica Llegaría con un nuevo motor de 2.4 litros Con bloque de aluminio y tecnología Ivy Tech Con 160 caballos de fuerza y 162 libras-pie de torque Acoplada a una caja manual de 5 velocidades O una automática de 4 cambios Con palanca de cambios ahora sobre el tablero Motor que también estaría disponible en mercados como los de Australia y Nueva Zelanda En otros mercados como los europeos Los del sureste asiático y su país natal Japón Se ofrecería con un motor de 2.0 litros Con 150 caballos de fuerza y 140 libras-pie de torque Igualmente disponible con la caja manual o la automática Mientras que en mercados como los de Sudamérica Llegaría a estar disponible con ambas motorizaciones En los Estados Unidos, la nueva CR-B estaría disponible solo con dos modelos LX, que sería la opción de entrada Ofreciendo solo tracción delantera o en las cuatro ruedas Y la opción equipada sería la EX, disponible con solo tracción en las cuatro ruedas Contando de serie con bolsas de aire frontales Equipo eléctrico Aire acondicionado Control crucero Equipo de sonido con reproductor de CDs Y cuatro altavoces Junto con molduras Para choques Cubierta de espejos Y manijas en color negro Con rines de acero en el modelo de entrada Mientras que el modelo EX ya ofrecería los frenos con sistema ABS Bolsas de aire laterales Entradas sin llave Rines de aluminio Cubierta de espejos al color de la carrocería Un quemacocos Cristales entintados Equipo de sonido con reproductor de CD Cambiador de seis discos Y seis bocinas Y aunque para Norteamérica hasta la opción más equipada Contaría con parachoques y molduras en color negro En otros mercados Las opciones más equipadas Ya contarían con estas piezas al color de la carrocería Para esta segunda generación La Honda CR-V Ya tendría muchas más competidoras Como lo serían la X-Trail de Nissan Y la 4Scape Sin olvidar a la Toyota Radford En el 2002 La CR-V llegaría al mercado mexicano Inicialmente solo disponible con su variante más equipada E igual que en el resto de Norteamérica Se ofrecería con un motor de 2.4 litros Para el 2004 Dos nuevos paquetes estarían disponibles en Norteamérica Para el modelo LX Se ofrecería el paquete de conveniencia Que incluía rines de aleación Y una consola central Mientras que para el modelo EX Estaría disponible el paquete Sport Que ofrecería barras en el techo Porta equipajes Faros de niebla Y estribos laterales Ese mismo año Llegaría a México el modelo LX Para el modelo del 2005 La CR-V recibirá una renovación en su diseño Con mejoras y adiciones muy importantes Comenzando con un rediseño en su frente Que incluía nuevos faros Barrilla y parachoques Junto con nuevas luces traseras Además de nuevos rines de 16 pulgadas En su interior Los cambios serían mínimos Como lo fueron nuevas vestiduras Y nuevas cabeceras traseras En cuanto a su sistema de tracción a las cuatro ruedas Sería mejorado Con un nuevo sistema impulsado por levas Lo que le daría una mejor respuesta Además esta camioneta Contaría con un nuevo acelerador electrónico Y una nueva transmisión automática De cinco velocidades Reemplazaría la de cuatro Para el motor de 2.4 litros El motor de 2.0 litros Seguiría estando disponible Con la automática de cuatro velocidades Por su parte Para los mercados europeos Estaría disponible un nuevo motor Un turbodiesel de cuatro cilindros De 2.2 litros Que entregaría 138 caballos de fuerza Y hasta 251 libras-pie de torque Únicamente disponible Con una caja manual de seis velocidades Adicionalmente La camioneta recibiría de serie En todos sus modelos Control de estabilidad y de tracción Frenos con sistema ABS Y distribución electrónica de frenado Junto con bolsas de aire laterales Y de tipo cortina El modelo EX Además contaría con controles de audio en el volante Y monitor de temperatura exterior Este año Nuevamente sería lanzado en el mercado norteamericano El modelo SE Que ofrecería vestiduras en piel Incluyendo volante y palanca de cambios Asientos delanteros Y espejos laterales calefactables Además de parachoques Molduras Manijas de las puertas Y cubierta de la llanta de refacción Al color de la carrocería Aunque a México no llegaría este modelo La marca nos ofrecería el EXL Con vestiduras en piel Y parachoques y molduras Al color de la carrocería Para el 2006 El motor de 2.4 litros Tendría un ligero reajuste Quedando solo con 156 caballos de fuerza Y 160 libras-pie de torque Ese año Sería el último de la segunda generación De este SUV La cual ya también era ensamblada En países como la India y China Donde llegaría a tener problemas por un clon Que no sería autorizado por la compañía Incluso hasta el nombre sería muy parecido Algo muy común en el gigante asiático Esta generación de la CRB Se llevaría una calificación de 4 estrellas En las pruebas de choque realizadas Por la división europea de NCAP Mientras que el departamento de transporte De los Estados Unidos Le otorgaría las 5 estrellas Y el instituto de seguros Para la seguridad en carreteras Le pondría una calificación de buena Por otro lado Esta generación tendría múltiples llamados A revisión y retiro De algunas unidades del mercado Por varios defectos Los más importantes Tendrían que ver con las bolsas de aire frontales Para finales del 2006 Llegaría a los principales mercados La tercera generación Ya como modelo 2007 Con un diseño completamente nuevo Presumiendo de una conducción más cómoda Silenciosa y ágil Su interior también sería completamente renovado Con acabados de mayor calidad y refinamiento Pero sin perder la practicidad Aún así Este modelo conservaría su distancia entre ejes Aunque con una ligera disminución en su longitud Debido a que la llanta de repuesto Ya no estaría montada sobre la puerta del maletero Que le añadiría unos centímetros Quedando con un largo de 4.51 metros Pero ganaría unos milímetros en su ancho y altura Con 181 y 170 metros respectivamente El diseño de la suspensión seguiría siendo la misma Delantera independiente de tipo McPherson con barra estabilizadora Y trasera multibrazo de doble horquilla con barra estabilizadora Junto con frenos de disco en las 4 ruedas Y llantos de 17 pulgadas Ya para esta generación Todos los modelos se ofrecerían con solo tracción delantera Y la tracción en las 4 ruedas pasaría a ser opcional Otra de las características de esta nueva SUV Sería el diseño de su portón trasero Que se abriría de manera vertical Dejando también de ofrecer su mesita de picnic Su freno de estacionamiento pasaría a ser de pedal Y ya no contaría con la palanca de cambios montada en el tablero Aunque este CR-V contaría con un diseño mucho más moderno Conservaría dos de sus motorizaciones de la generación pasada El 4 cilindros de 2.4 litros Que para este renovado modelo Entregaría 166 caballos de fuerza y 161 libras-pie de torque Únicamente disponible con la caja automática de 5 velocidades En los mercados norteamericanos Ya que en otros mercados como el australiano Seguiría estando disponible con una caja manual En este caso ya de 6 velocidades La otra motorización heredada de la generación anterior Sería el turbodiesel de 2.2 litros Disponible principalmente en los mercados europeos Conservando sus 138 caballos de fuerza y 251 libras-pie de torque Únicamente disponible con la transmisión manual de 6 velocidades Para Europa La CR-V recibiría un nuevo motor de 2.0 litros Aunque con la misma potencia en el anterior 148 caballos de fuerza y 142 libras-pie de torque Pero ya estaría disponible con una caja manual de 6 cambios O una automática de 5 velocidades En Norteamérica incluyendo a nuestro país Esta nueva CR-V llegaría con 3 modelos o versiones La de entrada sería la LX Y la opción más equipada la EXL Ofreciendo de serie los frenos con sistema ABS Distribución electrónica de frenado Asistente de frenado Control de estabilidad y de tracción 6 bolsas de aire Cabeceras activas Monitor de presión de neumáticos Aire acondicionado Equipo eléctrico Control crucero Volante con ajuste de altura y profundidad La versión de entrada Contaría con rines de acero Y equipo de sonido con 4 altavoces El modelo más equipado Además contaría con vestiduras en piel Incluyendo volante y palanca de cambios Asientos delanteros con calefacción Manijas al color de la carrocería Techo solar o quemacocos Una consola central Y sistema de sonido con 6 altavoces Opcionalmente Estaría disponible un sistema de navegación Con radio satelital y cámara de reversa Junto con un sistema de sonido premium Además se ofrecerían un par de paquetes Como el Sport Que incluiría faros de niebla Estribos laterales Y barras portaequipajes Debido al incremento de la demanda De esta SUV en Norteamérica Honda comenzaría la fabricación De la CR-V en los Estados Unidos En su planta de Ohio Y en México En la planta del Salto Jalisco Aún así el producto Seguiría siendo importado de Japón Para el 2008 El modelo EXL Recibiría de serie Aire a condición automático De doble zona El asiento del conductor Con ajuste eléctrico Y el sistema de sonido premium Sería hasta el 2010 Así es que la CR-V tendría su renovación de media vida Comenzando con un rediseño en su frente Que incluía nuevos parachoques y parrilla De igual manera la parte trasera sería renovada Con nuevas luces y nuevos parachoques Incluyendo nuevos diseños para los rines En su interior los cambios serían mínimos Como lo fueron nuevas vestiduras Y un mejor equipo de sonido Que ya incluía conexiones USB y Bluetooth Para los teléfonos Además los modelos europeos Recibirían algunas adiciones Que no encontraríamos en los modelos norteamericanos Como los faros de xenón Rines de 18 pulgadas Un techo panorámico Y manijas cromadas Al igual que en las generaciones anteriores Las opciones más equipadas de Europa Contarían con sus parachoques Completamente al color de la carrocería Tal como sus molduras Y pasos de rueda El tren motriz de este SUV También tendría algunas mejoras Ya que el motor de 2.4 litros Ahora entregaría 180 caballos de fuerza Y 161 libras-pie de torque Junto con un mejor consumo de combustible Por su parte el motor turbodiesel Alcanzaría los 148 caballos de fuerza Y 258 libras-pie de torque Para el 2011 Nuevamente Honda lanzaría para el mercado norteamericano El modelo SE Pero que en esta ocasión Se colocaba como una opción intermedia Por encima de la versión base Y por debajo del modelo EX Contando con cristales entintados Equipo de sonido con 6 altavoces Y controles de audio en el volante Pero dejando de ofrecer las vestiduras en piel Como lo hacía anteriormente Con molduras y parte baja de los parachoques En color negro Igual que el resto de las versiones Esta generación de la Honda CR-V Estará en producción y venta En los principales mercados Hasta el 2011 Modelo que se estaría colocando Como la SUV más vendida en los Estados Unidos Por lo que también sería parte de la lista De los vehículos más vendidos Generación Que solo se estaría llevando 4 estrellas En las pruebas de choque de la Euro NCAP Y la NHTSA Pero la IHS Le pondría una calificación de buena En el salón internacional Del automóvil del condado de Orange Del 2011 Sería revelada la cuarta generación De esta SUV A un común concepto Pero poco más tarde En el Auto Show de Los Ángeles De ese mismo año Sería presentado el modelo definitivo Llegando al mercado norteamericano En el último mes del año Esta nueva generación Presumiría de un diseño mucho más refinado Con mejoras aerodinámicas Y de aislamiento acústico Con una carrocería mucho más rígida Pero a la vez utilizando componentes más livianos Conservando una vez más su distancia entre ejes Añadiendo un par de centímetros a su longitud Alcanzando los 4.53 metros Su ancho permanecería igual al modelo saliente Pero perdería unos cuantos centímetros en su altura Quedando en 1.64 metros La opción de solo tracción delantera Y un centímetro más La opción con tracción en las cuatro ruedas Esta cuarta generación de la CR-V Contaría con una suspensión delantera De tipo MacPherson Y trasera Multilink Con barras estabilizadoras de serie en ambos ejes Frenos de disco ventilados en la parte delantera Y sólidos para la parte trasera Junto con una dirección electroasistida Conservando las motorizaciones de la generación pasada El 4 cilindros de 2.4 litros para Norteamérica Que ahora entregaría 185 caballos de fuerza Y 163 libras-pie de torque Acoplado solo a una caja automática de 5 velocidades Mientras que para Europa Seguirá estando disponible el 2.0 litros Con 155 caballos de fuerza Y 142 libras-pie de torque Acoplado a la caja manual de 6 velocidades O a la automática de 5 cambios Y el turbodiesel de 2.2 litros Con 150 caballos de fuerza Y 258 libras-pie de torque Que en esta ocasión ya estaría disponible Con caja manual o automática Adicionalmente los motores a gasolina Contarían con una opción de conducción más ecológica Regulando el funcionamiento del motor Y del sistema de aire acondicionado Por su parte en su país natal Japón Llegaría a estar disponible con el motor de 2.4 litros Y 190 caballos de fuerza Pero este motor solo estaría disponible Con tracción en las 4 ruedas Por su parte el 2.0 litros Estaría acoplado a una transmisión CVT Y solo estaría disponible con tracción delantera Al igual que la generación anterior Esta nueva CR-B Llegaría a los Estados Unidos con 3 versiones o modelos LX, EX y en el tope de la gama La EX-L Todas disponibles con tracción delantera O en las 4 ruedas Contando de serie en todos los modelos Con lo básico en seguridad del segmento Como lo serían 6 bolsas de aire Sistema ABS Control de estabilidad Junto con monitoreo de presión de llantas Y asistente de arranque en pendientes Desde el modelo de entrada Contaría con cámara de reversa Faros con iluminación diurna Y monitoreo de temperatura exterior Incluyendo control crucero Equipo eléctrico Aire acondicionado manual Rines de acero de 16 pulgadas Cubierta de espejos en color negro Equipo de sonido con 4 altavoces Conexión USB y Bluetooth Junto con controles de audio en el volante El modelo EX Ya contaría con rines de aleación de 17 pulgadas Faros de niebla Quemacocos Y un equipo de sonido de 6 altavoces Por su parte el modelo EXL Contaría con sistema de sonido premium Radio satelital Vestiduras en piel Asientos delanteros con calefacción El asiento del conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado automático de doble zona Rieles en el techo Espejos con calefacción Junto con sus cubiertas y manijas de las puertas Al color de la carrocería De manera opcional La marca ofrecería sistema de navegación Con pantalla táctil de 6.1 pulgadas Sistema de entretenimiento con DVD Para asientos traseros Estribos laterales Sensores de reversa Equipo de remolque Y en mercados como los europeos Estarían disponibles unos rines De hasta 19 pulgadas Mientras que en Estados Unidos Solo se ofrecerían 3 versiones Para Canadá y México Estarían llegando 4 modelos Agregando al tope de la gama El modelo Turing en Canadá O XL Navi en México Que básicamente añadiría El sistema de navegación de serie Adicionalmente los modelos para Canadá Se caracterizarían por llegar mejor equipados Que en el resto de los mercados americanos Por su parte en México Solo las versiones EXL Se ofrecerían con tracción en las 4 ruedas Para esta generación La CR-V ya también sería ensamblada En Canadá y en la India Ya en el 2013 en los mercados europeos Las versiones más equipadas Contarían con llave inteligente Con botón de encendido En el 2014 Las opciones disponibles en México Cambiarían un poco Con 5 modelos disponibles Pero solo la opción más equipada Ofrecería la tracción en las 4 ruedas Sería hasta el 2015 Que la CR-V recibiría su renovación de media vida Con cambios importantes Tanto estéticos como mecánicos Hablando de lo estético Su frente sería completamente rediseñado Recibiendo una nueva parrilla Faros, parachoques y faros de niebla Junto con ligeros cambios en la parte trasera Y unos nuevos diseños para sus rines Además de cambios en la estructura Buscando mejorar su rendimiento Y seguridad en caso de un choque Junto con mejoras en la suspensión En cuanto a sus mecánicas El 2.4 litros Ahora contaría con inyección directa de combustible Y su transmisión de 5 velocidades automática Sería reemplazada por una continuamente variable Buscando ofrecer un mejor consumo de combustible Mientras que el motor turbodiesel de 2.2 litros Sería reemplazado por uno de menor desplazamiento Que entregaría 120 kb de fuerza Con la versión de solo tracción delantera Y hasta 160 kb de fuerza Con las opciones de tracción en las 4 ruedas Acoplado a la transmisión manual de 6 cambios O a una nueva caja automática de 9 velocidades Por su parte el 2.0 litros Permanecería sin cambios Conservando la caja automática de 5 velocidades En el interior de la camioneta Los cambios serían mínimos Como lo fueron Una nueva consola central con descansa brazos Y salida de aire para asientos traseros Además de una pantalla más grande Para el sistema de navegación En los Estados Unidos Se añadiría a la lista de versiones del modelo Touring Que recibiría de serie La nueva suite de asistencia de Honda Que incluía el sistema de frenado de mitigación de colisión Advertencia de cambio de carril Advertencia de colisión frontal Asistente de mantenimiento de carril Y control crucero adaptativo Adicionalmente Contaría con rines de 18 pulgadas Portón trasero eléctrico El asiento del conductor con memoria Espejos laterales con luces de giro Opción que ya era parte del equipo De los modelos europeos Desde el inicio de la generación Junto con llave inteligente con botón de encendido Que estaría disponible a partir del modelo EX Mientras que en Canadá Sería lanzada la versión SE Colocándose por encima del modelo LX Por su parte en México La compañía volvería a hacer un reajuste En las opciones disponibles Reemplazando los modelos EX Por el L-Sty Dejando ya solo 4 opciones para nuestro país Sería en el 2016 Que Honda lanzaría en los Estados Unidos El modelo SE Versión que se colocaría como una opción Ligeramente más equipada Que el modelo de entrada Incluyendo rines de aleación Y cristales entintados Con esta edición especial La CRB llegaría a 5 diferentes opciones disponibles En el mercado norteamericano Y como ya era tradición de la marca Con el lanzamiento de este modelo Se estaría llegando al final de esta generación Pero en este caso Solo lo sería para Norteamérica y Japón Ya que en Europa Y en algunos otros mercados Esta generación seguiría vigente Por un par de años Siendo este el último año En el que la CRB Sería ensamblada en nuestro país Para cederle su lugar A su hermana menor La HRB A finales del 2016 Honda lanzaría en el mercado norteamericano La quinta generación de su CRB Generación que tendría un diseño muy parecido al modelo saliente Pero a pesar de esto La nueva generación por primera vez Tendrá un incremento en su distancia entre ejes Alcanzando los 2.66 metros 4 centímetros más que el resto de las generaciones Ganando también un ligero incremento en su longitud Con 4.58 metros de largo Un ancho de 1.85 y una altura de hasta 1.69 metros En la versión de tracción en las cuatro ruedas Gracias a estos centímetros de más Le permitirían a la CRB Tener un mayor espacio en su interior Este SUV presumiría de una nueva carrocería Con ingeniería de compatibilidad avanzada Lo que le daría una mayor seguridad a los ocupantes Y una mejor absorción de impactos Contando con una suspensión independiente en las cuatro ruedas De tipo McPherson en la parte delantera Y Multilink de doble brazo en la parte trasera Con frenos de disco ventilados en el eje delantero Y sólidos para la parte trasera Además de una dirección electroasistida Para Norteamérica Esta quinta generación de la CRB Llegaría con dos distintas motorizaciones La opción de entrada Ofrecería un viejo conocido El 4 cilindros de 2.5 litros Con 184 caballos de fuerza Y 180 libras-pie de torque El resto de las versiones Montarían un nuevo motor Un 4 cilindros de 1.5 litros turboalimentado Que sería capaz de entregar 190 caballos de fuerza Y 179 libras-pie de torque Ambas motorizaciones disponibles Solo con cajas CVT A pesar de que la marca Presumiría de una mejor respuesta Con el motor turboalimentado La potencia sería muy parecida Y la diferencia en el consumo de combustible Sería mínima Al igual que en la generación anterior Esta nueva CRB Se estaría ofreciendo en los Estados Unidos Con cuatro modelos o versiones Todas disponibles con tracción delantera Y opcional en las cuatro ruedas Y como ya lo mencionamos La versión de entrada se ofrecería Con un motor de 2.4 litros Con el sistema Equasys Para un mejor consumo de combustible Adicionalmente desde el modelo LX Ya encontraríamos freno de estacionamiento eléctrico Asistente de arranque en pendientes 6 bolsas de aire Control electrónico de estabilidad y de tracción Monitoreo de presión de llantas Cámara de reversa Luces de circulación diurna Rines de aleación de 17 pulgadas Sistema de llenado de combustible sin tapón Volante con ajuste de altura Y profundidad con controles de audio A partir del modelo EX Ya encontraremos el nuevo motor turboalimentado Además de encendido remoto del motor Con llave inteligente y botón de encendido Rines de aleación de 18 pulgadas Faros principales automáticos LED Faros de niebla Espejos laterales con calefacción y luz de giro Control de clima automático de doble zona Techo solar Asientos delanteros con calefacción El asiento del conductor con ajuste eléctrico Sistema de infoentretenimiento Con pantalla táctil de 7 pulgadas Compatible con Apple CarPlay y Android Out Desde este modelo Ya encontraremos el sistema de seguridad y asistencia de Honda Que incluye monitoreo de tráfico cruzado Asistente de mantenimiento de carril Monitoreo de puntos ciegos Control crucero adaptativo y más Por su parte el modelo EXL Contaría además con vestiduras en piel El asiento del pasajero con ajuste eléctrico Asiento del conductor con memoria Portón trasero eléctrico Y sistema de navegación La variante más equipada Ya contaría con un portón trasero con función de manos libres Limpia para brisas con sensor de lluvia Punta de escape cromada Barras porta equipajes en el techo Y sistema de sonido premium A México esta nueva generación llegaría ya en el 2017 Con solo tres opciones El modelo de entrada sería el EX Pero en el caso de nuestro país Esta opción vendría con el motor de 2.4 litros Le seguiría el modelo Turbo Plus Y el tope de la gama sería el Touring Ambas opciones ya con el motor turbo alimentado Durante el auto show de Shanghai del 2017 en China Sería presentada por primera vez la variante híbrida de este SUV Más tarde ese mismo año Lo haría en Europa En el salón de Frankfurt Donde se presentaría aún como un modelo prototipo Esta nueva opción se caracterizaría por contar con tres motores y ofrecer tres modos de manejo Un motor a gasolina de 2.0 litros de ciclo Atkinson Un motor eléctrico Y el tercer motor funcionaría como generador El primer modo de conducción sería completamente eléctrico Denominado EV Drive La segunda opción sería la High V Drive Donde el motor a gasolina alimentaría el generador para recargar las baterías Y la tercera opción Tanto el motor a gasolina como el motor eléctrico Impulsarían la camioneta Llevando por nombre NG Drive Llegando a entregar una potencia total De hasta 212 caballos de fuerza Acoplados a una caja CVT electrónica Por su parte la versión a gasolina de esta nueva generación Estaría llegando a los mercados europeos ya como modelo 2018 Y solamente estaría disponible con el motor 1.5 litros turbo Que a diferencia de Norteamérica En el viejo continente Llegaría a estar disponible con una caja manual o la CVT Aunque con la transmisión manual La potencia del motor se limitaría a 170 caballos de fuerza Otra diferencia importante del modelo europeo con el americano Sería que en Europa La CR-V tendría de manera opcional una tercera fila de asientos Además de un diseño propio para sus rines y luces de niebla Entre algunos otros detallitos La quinta generación de la CR-V no llegaría a Japón sino hasta mediados del 2018 Donde también iniciaría su comercialización en el modelo híbrido En algunos otros mercados como en Australia Este SUV seguiría estando disponible con un motor de 4 cilindros de 2.0 litros Con 151 caballos de fuerza y caja CVT para su versión de entrada No sería hasta el 2019 que la variante híbrida llegaría a la mayoría de los mercados europeos Para el modelo del 2020 La camioneta recibiría su estiramiento facial El cual incluiría nuevos faros, parachoques y parrilla Junto con nuevos diseños para los rines Ofreciendo unos de 19 pulgadas en la variante más equipada Por su parte en el interior de la CR-V Los cambios serían mínimos Como lo fueron un nuevo color para las vestiduras Y ligeros cambios en la consola central Ofreciendo de manera opcional un cargador inalámbrico de celulares Mientras que el sistema Honda Sensing ya sería de serie en todos los modelos A partir de ese año El motor de 2.4 litros dejaría de estar disponible en Norteamérica Por lo que el modelo LX en Estados Unidos y Canadá Recibiría el motor turboalimentado En cambio en México El modelo EX pasaría a llamarse solamente turbo Por su parte la variante híbrida Recibiría nuevos emblemas con el contorno azul Y sería hasta ese año que llegaría a los Estados Unidos Disponible con los cuatro niveles de equipamiento Siendo el único mercado en Norteamérica En donde se estaría ofreciendo esta variante Para Canadá, Japón y algunos otros mercados Se presentaría una edición especial Denominada Black Edition Que se caracterizó por contar con rines en color negro Molduras y parrillas con detalles en cromo oscuro Junto con faros ahumados En su interior encontraríamos vestiduras en color negro Con el nombre de la versión bordado en los respaldos Tapetes exclusivos y molduras en madera color negro Durante el Auto Show de Beijing Honda presentaría lo que sería la variante híbrida enchufable de la CR-B Modelo que contaría con la misma mecánica del modelo híbrido convencional Pero con la opción de recargar las baterías con la corriente eléctrica Variante que recibiría un diseño propio para su frente Incorporando una nueva parrilla Este modelo solo se presentaría en China Único mercado en el que llegaría a estar disponible a partir del 2021 Aún así a partir de ese año En mercados como en Japón y en los europeos La compañía tomaría la decisión de cambiar el nombre de la versión híbrida normal Para poder diferenciar ambos modelos Aunque en Estados Unidos se iría siendo comercializada como Hybrid Mercado en el que sería lanzada la tradicional edición especial o SE Que se colocaría nuevamente como una opción de entrada Por encima del modelo LX Y dentro de las características que ya ofrecería de serie Estaría una llave inteligente Aire acondicionado automático de doble zona y espejos calefactables Por mencionar parte de su equipo Y tanto los modelos LX y SE Solo estarían disponibles con el motor de 1.5 litros Solo el primer año de la versión híbrida en Norteamérica Estuvo disponible con la variante de entrada La quinta generación de este SUV Finalizaría su producción en Norteamérica en el 2022 Mientras que en los mercados europeos Estaría disponible hasta el 2023 Pero ya solo con su variante híbrida A mediados del 2022 Honda presentaría la sexta y más reciente generación de su CR-V en los Estados Unidos La cual llegaría a los mercados norteamericanos Durante el último cuatrimestre del año Esta nueva SUV presume de un diseño mucho más moderno y robusto Con un chasis mucho más rígido Una conducción más suave Y un interior más cómodo, silencioso y con mayor espacio Gracias a que esta generación ganaría unos centímetros en sus dimensiones Con una distancia entre ejes de 2.70 metros Un largo total de 4.70 metros Un ancho de 1.86 metros Y una altura de hasta 1.69 metros Al igual que el resto de las generaciones Esta nueva CR-V cuenta con una suspensión delantera independiente de tipo McPherson Y trasera Multilink Con barras estabilizadoras en ambos ejes Frenos de disco en las cuatro ruedas Y una dirección electroasistida Teniendo de manera opcional la tracción a las cuatro ruedas a tiempo real En cuanto a su tren motriz Este nuevo modelo heredaría de su generación pasada El motor 1.5 litros turboalimentado Con 190 caballos de fuerza y 179 libras-pie de torque Acoplado a una caja CVT Ofreciendo tres modos de conducción Además de una nueva motorización híbrida de cuarta generación La cual cuenta con un motor a gasolina de 2.0 litros Y dos motores eléctricos Entregando hasta 204 caballos de fuerza y 247 libras-pie de torque Junto a una caja CVT electrónica y cuatro modos de conducción Inicialmente a los Estados Unidos Llegaría con cuatro modelos o niveles de equipamiento EX y EXL Que se ofrecerían solo con el motor a combustión Seguidos del modelo Sport y en el tope de la gama El modelo Touring Estas dos últimas variantes Son las disponibles con la motorización híbrida Hablando del equipo con el que se ofrece este SUV Encontraremos de serie 10 bolsas de aire Frenos con sistema ABS Control de estabilidad y de tracción Asistencias asadas como parte del sistema Honda Sensing Junto con control de ascenso y descenso en pendientes Faros automáticos El asiento del conductor con ajuste eléctrico Pleno de estacionamiento eléctrico Asientos delanteros con calefacción Y control de clima automático de doble zona Los modelos de entrada cuentan con sistema de sonido de seis altavoces Un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas Y rines de 18 pulgadas Desde las versiones intermedias Ya encontraremos un cargador inalámbrico de celulares Asientos tapizados en piel Y memoria para el asiento del conductor Mientras que la opción más equipada Ya ofrece el sistema de navegación Una pantalla de 9 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento Equipo de sonido VOCE con 12 altavoces Volante calefactable Conexión wifi Rines de 19 pulgadas Y limpio para orizas con sensor de lluvia Por mencionar parte del equipo con el que llegó esta nueva generación En México Sería presentada durante el último mes del 2022 Inicialmente disponible solo con tres modelos Únicamente con el motor de 1.5 litros turbo Y solo la variante más equipada Llegaría con las asistencias ADAS Para el 2023 Honda incorporaría el modelo LX A la lista de opciones de la CR-V en los Estados Unidos Colocándose como la opción de entrada Contando con rines de 17 pulgadas Un sistema de sonido más básico Y el asiento del conductor con ajuste manual Pero ofrece todos los sistemas de seguridad y asistencia Que encontraremos en el resto de los modelos La CR-V de sexta generación Llegaría a Europa mediados del 2023 Y como parte de la campaña de Honda De electrificar todos sus vehículos Esta nueva SUV Se lanzaría solo con la variante híbrida Y poco más tarde También sería lanzada la variante híbrida enchufable Con la misma mecánica del modelo híbrido convencional Que añade un grupo de baterías de 17.7 kWh Dándole una autonomía de hasta 82 km en modo eléctrico Y un rendimiento de combustible de hasta 828 km por tanque Cabe destacar que este rendimiento resulta ser menor al del modelo híbrido normal Debido a que la capacidad del tanque de gasolina es 11 litros menor Modelo que por el momento solo está disponible en Europa y China También durante el 2023 Llegaría a México la variante híbrida Pero solo está disponible con la versión más equipada Para este 2024 La compañía lanzaría una nueva variante híbrida en los Estados Unidos Modelo que es alimentado por hidrógeno Junto con una mecánica muy similar a la variante híbrida enchufable Ya que cuenta con una batería de 17.7 kWh Con la capacidad de recargarse mediante la corriente eléctrica Junto con un par de tanques de hidrógeno Dándole una autonomía de hasta 388 km Debido a que hay una baja infraestructura de centros de recarga de hidrógeno Por el momento este modelo solo está disponible en el estado de California Mediante arrendamiento Es así que estamos llegando al final de este largo video Con la historia del SUV o crossover más exitoso de Honda Solo esperamos que se hayan quedado hasta el final Díganos, ustedes que prefieren Que sean así de largo los videos O les gustaría que los dividiéramos en dos o más videos Como lo fue con la Chevrolet Suburban Como ha sido tradición de este su canal Si ustedes son los dueños o lo fueron Los invitamos a que nos compartan su experiencia con la Honda CR-V Y díganos, ¿qué generación prefieren? También los invitamos a que se suscriban Y que conozcan los demás videos que tenemos para ustedes en el canal No olviden regalarnos una manita arriba Que pasen un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!